No, no me vengas a camelao Que lo que me dices tú muy Lo sale a las de a los demás No, no me vengas a camelao Que te pires luego de mí Y lo paso siempre muy mal No, no me vengas a camelao Que los trisones de cañí No te quieren ya ni quedan No, no me vengas a camelao De los besos que te pedí Otra pelucia y el hallao No, no, no Y diviértete con otro amor No, no, no Y que mi querer se te acabó Mi corazón llora lo mismo que un niño Por culpa de esos cariños Que rebosaron tú ayer Mi corazón hoy busca las claridades Y llena sus soledades Con otro nuevo querer No, no me vengas a camelao Que contigo no soy feliz Porque tú no sabes besar No, no me vengas a camelao Que contigo no soy feliz Porque tú no sabes amar No, no, no Y diviértete con otro amor No, no, no Y que mi querer se te acabó Mi corazón llora lo mismo que un niño Por culpa de esos cariños Que rebosaron tú ayer Mi corazón hoy busca las claridades Y llena sus soledades Con otro nuevo querer No, no me vengas a camelao Que contigo no soy feliz Porque tú no sabes besar Porque tú no sabes besar No, no, no No me vengas a camelao Que contigo no soy feliz Porque tú no sabes amar No, no, no No, no me vengas a camelao Que lo que me dices tú muy Los chanelas y a los demás No, no me vengas a camelao Que te tiras luego de mí Y lo paso siempre muy mal No, no me vengas a camelao Que lo que me dices tú muy Los chanelas y a los demás No, no, no No, no, no No me vengas a camelao Que te tiras luego de mí Y lo paso siempre muy mal No, no, no 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 No, no, no